Es el color de ara yo vi que te muestra la pasión para que sientas como se vive el carnaval Cantar, siente el corazón latir Es el ritmo que contagia, hará vivir Hay que cantar, hay que gozar una noche más que la vida es carnaval Todos a cantar, todos a bailar Mueve tu cintura, a ese día es carnaval Hay que levantar las manos y que grite en la tribuna ¿Por qué llegar a vivir? Hay que levantar las manos y moviendo la cintura El carnaval se vive así Hay que levantar las manos y que grite en la tribuna ¿Por qué llegar a vivir? Hay que levantar las manos y moviendo la cintura El carnaval se vive así Hay que vivir que te muestra el carnaval Mirando el cielo ahí lo encontrarás Ese lucero no deja de brillar Marcando el rumbo del carnaval Emprende un viaje de felicidad Constelaciones así conocerás Salva del puerto y deja todo atrás Que en este barco las estrellas guiarán Siente este ritmo que te mueve Baila este ritmo que tú sientes Muévete al ritmo que se siente Baila al ritmo que te mueve Siente este ritmo que te mueve, baila este ritmo que tú sientes Mueve este ritmo que te siente, baila al ritmo que te mueve Es tu destino que hoy estés acá, toda tristeza deberás dejar Así tu sueño se hace realidad Ahora llevi hasta el lugar de carnaval, repica el tambor y en cuenta la identidad Estaba en el interior de un alma que pedía una noche de alegría, eterna felicidad Ahora llevi hasta el lugar de carnaval, repica el tambor y en cuenta la identidad Estaba en el interior de un alma que pedía una noche de alegría, eterna felicidad Canta conmigo, baila conmigo, siempre la fuerza del carnaval Canta conmigo, baila conmigo, ahora se vi que te invita a disfrutar Canta conmigo, baila conmigo, siempre la fuerza del carnaval Canta conmigo, baila conmigo, ahora se vi que te invita a disfrutar Es el color de ara se vi, que te muestra la pasión Para que sientas como se vive el carnaval Canta, siente el corazón latir Es el ritmo que contagia, hará vivir Hay que cantar, hay que gozar Una noche más que la vida es carnaval Todos a cantar, todos a bailar Mueve tu cintura, a veces días carnaval Hay que levantar la mano y que grite la tribuna Hay que levantar la mano y moviendo la cintura El carnaval se vive así Hay que levantar la mano y que grite la tribuna Porque se me hará servir Hay que levantar la mano y moviendo la cintura El carnaval se vive así Ahora se vi que te muestra el carnaval Brillando el cielo, ahí lo encontrarás Ese lucero no deja de brillar Marcando el rumbo del carnaval Emprende un viaje de felicidad Constelaciones así conocerás Salva del puerto y deja todo atrás Que en este barco las estrellas guiarán Siente este ritmo que te mueve Baila este ritmo que tú sientes Muévete al ritmo que te sientes Baila al ritmo que te mueve Siéntete al ritmo que te mueve Baila este ritmo que tú sientes Muévete al ritmo que te sientes Baila al ritmo que te mueve Es tu destino que hoy estés acá Toda tristeza deberás dejar Así tu sueño se hace realidad Ahora se vi hasta el lugar de carnaval Repican tambores y encuentran la identidad Estaba en el interior de un alma que pedía Una noche de alegría y eterna felicidad Ahora se vi hasta el lugar de carnaval Repican tambores y encuentran la identidad Estaba en el interior de un alma que pedía Una noche de alegría y eterna felicidad Canta conmigo, baila conmigo Siente la fuerza del carnaval Canta conmigo, baila conmigo Ahora se vi que te invita a disfrutar Canta conmigo, baila conmigo Siente la fuerza del carnaval Canta conmigo, baila conmigo Ahora se vi que te invita a disfrutar Música Es el color de arache vi que te muestra la pasión Para que sientas como se vive el carnaval Música Canta 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 Siente el corazón latir Es el ritmo que contagia Para que sientas como se vive el carnaval Hay que gozar Una noche más que la vida es carnaval Todos a cantar Todos a bailar Mueve tu cintura La de ese día es carnaval Hay que levantar las manos Y que grite la tribuna Porque llegarás a vivir Hay que levantar las manos Y moviendo la cintura El carnaval se vive así Hay que levantar las manos Y que grite la tribuna Porque llegarás a vivir Hay que levantar las manos Y moviendo la cintura El carnaval se vive así Música Ahora se vi que te muestra el carnaval Mirando el cielo Ahí lo encontrarás Ese lucero no deja de brillar Marcando el rumbo del carnaval Emprende un viaje de felicidad Constelaciones así conocerás Salva del puerto y deja todo atrás Que a este barco las estrellas guiarán Siente este ritmo que te mueve Baila este ritmo que tú sientes Muévete al ritmo que se siente Baila al ritmo que te mueve Siente este ritmo que te mueve Baila este ritmo que tú sientes Muévete al ritmo que se siente Baila al ritmo que te mueve Es tu destino que hoy estés acá Toda tristeza deberás dejar Así tu sueño se hace realidad Música Ahora se vi a su lugar de carnaval Replican tambores Y encuentran la identidad Estaba en el interior De un alma que pedía Una noche de alegría Y terna felicidad Ahora se vi a su lugar de carnaval Replican tambores Y encuentran la identidad Estaba en el interior De un alma que pedía Una noche de alegría Y terna felicidad Canta conmigo Baila conmigo Siente la fuerza del carnaval Canta conmigo Baila conmigo Ahora se vi que te invita a disfrutar Canta conmigo Baila conmigo Siente la fuerza del carnaval Canta conmigo Baila conmigo Ahora se vi que te invita a disfrutar Música Es el color de ara jevi Que te muestra la pasión Para que sientas como se vive el carnaval Canta, siente el corazón latir Es el ritmo que contagia Ara jevi Hay que cantar, hay que gozar Una noche más que la vida es carnaval Todos a cantar, todos a bailar Mueve tu cintura Una noche más que la vida es carnaval Hay que levantar las manos Y moviendo la cintura El carnaval se vive así Hay que levantar las manos Y que grite la tribuna Porque se me hará jevi Hay que levantar las manos Y moviendo la cintura El carnaval se vive así Ara jevi que te muestra el carnaval Mirando el cielo ahí lo encontrarás Ese lucero no deja de brillar Marcando el rumbo del carnaval Emprende un viaje de felicidad Constelaciones así conocerás Salva del puerto y deja todo atrás Que a este barco las estrellas gu Complете Siente este ritmo que te mueve Baila este ritmo que tu sientes Muévete, al ritmo que se siente Baila al ritmo que te mueve Siente este ritmo que se mueve Baila este ritmo que tu sientes Muévete, al ritmo que te siente Baila al ritmo que te mueve Es tu destino que hoy estés acá, toda tristeza deberás dejar, así tu sueño se hace realidad. Ahora llevi hasta el lugar de carnaval, repican tambores y encuentran la identidad, estaba en el interior de un alma que pedía, una noche de alegría y de una felicidad. Ahora llevi hasta el lugar de carnaval, repican tambores y encuentran la identidad, estaba en el interior de un alma que pedía, una noche de alegría y de una felicidad. Canta conmigo, baila conmigo, siempre la fuerza del carnaval. Canta conmigo, baila conmigo, ahora llevi que te invita a disfrutar. Canta conmigo, baila conmigo, siempre la fuerza del carnaval. Canta conmigo, baila conmigo, ahora llevi que te invita a disfrutar. VALA 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 V ¡Gracias! 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 ¡Gracias!